Los huevos de oro. Unos cuantos granjeros compraron las gallinas más gordas del mercado. A la mañana siguiente, cuando fueron a buscar huevos en el gallinero, encontraron una gallina nueva que había puesto un huevo de oro. Este extraño evento se repite todos los días. Sin olvidar su sorpresa, creyeron que si mataban a la gallina, podrían sacar todos los huevos de oro de una vez, sin tener que esperar a que pusiera un huevo al día. El problema es que cuando la mataron, no encontraron nada en el estómago de la gallina. Así que se quedaron sin gallinas y sin huevos de oro. Moraleja. La codicia nunca es buena consejera. Puede hacernos perder lo que tenemos y hacer que nuestras fortunas sean temporales. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.